Saludos, mi nombre es Diego Meléndez aquí en Mall Chevrolet en Cherry Hill, New Jersey introduciendo el nuevo Impala de 2014. Es precioso por dentro y por fuera, con un motor de 6 cilindros con 306 caballos de fuerza. Tenemos una gran selección para escoger disponible. Al fin un comercial sin peluca y locura. Vengan a verme a mí aquí en Mall Chevrolet, donde vendemos por menos.